Hola, mi nombre es Maricen Méndez Soto, trabajo para el Departamento de Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica y hoy los vengo a invitar a que hagamos un viaje por el maravilloso mundo de los insectos, pequeños gigantes que aunque algunas veces menospreciados son muy importantes para nuestra supervivencia. Nos vamos a enfocar en el grupo de las moscas que es el que yo trabajo, es un grupo que pocas veces es bienvenido, que regularmente ni siquiera pensamos dos veces cuál es el beneficio que nos traen antes de eliminarlas. Este es un grupo muy diverso, presenta sólo un par de alas mientras que el resto de los insectos presentan dos pares de alas, entonces en realidad en este sentido resulta fácil identificarlas. En este grupo vamos a encontrar lo que llamamos las moscas, los zancudos, los mosquitos, las burujas. Son diferentes formas de moscas. Es un grupo que ha logrado adaptarse a muy diferentes ambientes, sólo mar adentro no las vamos a encontrar, pero inclusive en la zona entre mareas podemos encontrar moscas. Se han adaptado a diferentes formas de alimentarse, desde los chupasangres como las burujas y los zancudos, hasta aquellas que se alimentan del néctar de las flores y que generan grandes beneficios porque son polinizadores. Por ejemplo, las moscas que polinizan el mango o el cacao. También podemos encontrar moscas que son descomponedoras, moscas carruñeras, o sea que se encargan de descomponer materia orgánica muerta. También podemos encontrar los que son controladores biológicos que ayudan en el cultivo porque previenen las plagas. Podemos encontrar aquellos que son indicadores en la calidad del ambiente y así muchas funciones que ni siquiera nos damos cuenta. Presentan una maravillosa agilidad para el vuelo. Su cuerpo prácticamente es una masa de músculos que les permite volar ágilmente. Esto y la fina y estructurada membrana con la que cuentan en sus alas les permiten inclusive escapar ágilmente cada vez que nosotros queremos eliminarlas. Tienen una visión prodigiosa que les ayude igualmente a escapar de depredadores incluyéndonos, ¿verdad? Es por esto que los invito a que visiten la página web del Museo Nacional donde van a poder encontrar más información no solo sobre las moscas sino también sobre otros grupos de insectos sus características y beneficios para el ser humano. Los esperamos.